bienvenido gente a un nuevo vídeo pues acá estamos con la toxina toxina what a fuck nuevo rally league así de raza quién será 1.5 900 millones uy 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 está buena en la cuenta quién será compa toxina llegaron mucho nuevo un saludazo a la recita nueva que va llegando el compa superman aquí con su nombre real bestia compa otra vez con ese nombre wey a toda madre compa rey mando arco dice de reyes que rey que rey que rey que rey bueno como a ver qué peo un minuto un rally de caballería 6 por ciento de 35 lo que ha sacado el rango y madre madre bro vamos a ver el da chan billón de poder de una espada boom de placa para la tormenta codestres copa bros y acá cabrón no parece una trampilla pero si pega muchísimo porque tiene bastante porcentaje el dasha y le puede complicar la verdad canal quilombo pasando al líder a lo mejor vamos a ver 2.3 ya se llena vamos a acelerar a ver si todo al 100 compa el porciento de t5 después que se lo manda a 100 cabrón de ganas de 50k dice jazzo se debería mandar nada a la ley de rally league porque son tienen desgaste ya caso yo conozco gente que es todos nuestros gremios mayormente los rally league así no mandan cuando hace yo los real libros así que aguanta hay para que sepas boom pero vas el compa boom pues así se manejan horror y libros cuando el rally pues tienen más pérdidas que lo normal fue el 3 de 35 bueno vamos a ver si la moda real casualidad uy buenísima loco uy es que buen hit 6 millones wey Great me sólo eligió compa la verga jajaja sea como sea dolió bro se lo comió y se pero éstuvo bueno majestiquín dale majestico un K de pegada cálmate envidioso dice si no pega ni 700 dice espero ver el siguiente vídeo dice no mames se mamo ok se dio pero fue buen hit wey fue buen hit entiende compas es el segundo majestic un poquito de cinco puta rata asquerosa wey puta madre pinche majestia wey no mames wey uy 16 millones o nada wey no mames pinche majestia wey vean nada majestia wey a ver cogería torbellino viento de cola tenía puntas letales el tío ahogar has tocado letal presente en arma lo curando el wey está curando está curando compran eso no da daño eso son los términos que los otros suelen cuando van y no sé cuándo les estampan bien el gran drama hispano de siempre bueno a ver mixeado mixeado 424 bro hay el superman ya con su nombre original el loco se lo hace mi compa superman ahí la madre me puso interesante jajaja el gran drama hispano compa no se pone interesante la cosa bueno pues faltan 100k nomás lego 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 vas a correr lo que es lo que es lo que quiero es lo que es lo que es lo que quede El Niño Drama El Niño Drama Este es el Niño Drama del Facebook Raza Mucho drama en el Facebook ese wey El cambio en cuenta a veces el nombre loco Escubada seguramente Quemado Rendido Palanje de Rango Que tiene pocas tropas wey No wey La vez que ya son pocas tropas wey Ya no puede wey Los millones Bueno pues ya se le había acabado mucho las tropas Pues si es con esa falange Pero... Tiene pocas tropas ya carnal Uy Uy Caballería Muy mal este Ehh Bueno Muy bien Voy a poner talento Haciendo trapa Ya 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 Bueno gente espero que te haya gustado el video Ya sabe deja tu like, suscríbete en otro vídeo, adiós gente gran mero